Bienvenidos, a la Palabra de Dios. En este sagrado rincón de reflexión, donde la Palabra de Dios y las enseñanzas de los ángeles se entrelazan. Nos reunimos hoy para explorar una oración de poder inigualable, una oración que nos conecta con nuestro Padre Celestial. Es un encuentro sincero con nuestro Creador al comenzar el día entregando cada acción, cada pensamiento y cada momento a Dios estamos invitando Su presencia a cada aspecto de nuestras vidas. Esto no sólo nos da fuerza y paz para enfrentar los desafíos del día, sino que también abre las puertas a las bendiciones y las maravillas que Él tiene preparadas para nosotros. ¿Sabías que la madrugada es un momento especialmente poderoso para conectarte con Dios? Este no es sólo un video, es una conexión divina, una guía celestial para invocar la protección que anhelamos en nuestro hogar, nuestra salud, nuestro trabajo y nuestra prosperidad. Los invitamos a sumergirse en la esencia de esta oración, a descubrir el propósito único de nuestro Señor en la Tierra. En este santuario digital abrimos las puertas a la sabiduría divina y la protección celestial. No te pierdas esta experiencia única. Sigue viendo y descubre el poder de la oración de nuestro Padre Celestial que la luz divina guíe tu camino. Vamos a empezar. Gracias, Señor, por cada momento de mi vida, por cada desafío y cada bendición. En ti encuentro mi paz y mi fortaleza, hoy y siempre. En esta mañana serena, me acerco a ti, Señor, con un corazón lleno de gratitud y arrepentimiento. Gracias por otorgarme tu perdón diariamente y por limpiar mi alma de culpas y errores. De todo corazón, lamento cada falta con la que te he ofendido. Te ruego que me acompañes en este día, en mi trabajo, en las actividades que tengo previstas y en los proyectos que deseo realizar. Espero que todo se desarrolle según tu voluntad, conforme a lo que deseas para mi vida y que me ayude a avanzar hacia el propósito que has trazado para mí. Mi ángel de la guarda, sé que me observas y proteges cada paso que doy. En cada decisión, siento tu presencia guiándome, recordándome mantenerme en el camino del bien y la rectitud que tú has diseñado para mí. En mi lugar de trabajo, enfrento desafíos que a veces parecen superar mis capacidades. En esos momentos, busco en ti la fortaleza y la sabiduría para actuar con integridad y eficacia. Ayúdame a ser un reflejo de tu amor y paciencia en todas mis interacciones. Cuando planifico mi día y organizo mis proyectos, te pido claridad y dirección. Que cada plan que hago y cada acción que emprendo sean bendecidos y guiados por ti, para que cumplan con tus designios y glorifiquen tu nombre. En mis relaciones personales y profesionales, imploro tu guía para tratar a los demás con el respeto y el amor que merecen. Enséñame a ser compasivo y justo, a ser un instrumento de tu paz y amor en el mundo. En los momentos de incertidumbre y temor, acudo a ti buscando consuelo y seguridad. Tú eres mi refugio y mi fortaleza, el apoyo constante en quien puedo confiar sin importar las circunstancias. Te agradezco por todas las oportunidades que me brindas cada día para aprender y crecer. Cada experiencia es una lección que me forma y me prepara para enfrentar los retos futuros con más sabiduría y madurez. Cuando la soledad amenaza con abrumarme, me reconforta saber que nunca estoy solo. Tu presencia llena cada espacio vacío y el amor de aquellos que me rodean refleja tu cuidado y atención. En cada éxito, te doy gracias por permitirme alcanzar mis metas. Reconozco que sin tu ayuda, nada de lo que logro sería posible. Cada logro es un testimonio de tu gracia y tu favor en mi vida. Ante las adversidades, mantén mi espíritu fuerte y resiliente. Ayúdame a ver cada desafío como una oportunidad para demostrar mi fe en ti y para crecer en carácter y en espíritu. En los momentos de alegría, comparto mi felicidad contigo, sabiendo que todas las bendiciones provienen de tu mano generosa. Esta alegría me impulsa a distribuir tu amor y tu luz a todos los que me rodean. Al final del día, cuando hago balance de mis acciones, te pido sabiduría para reconocer mis errores y la humildad para aprender de ellos. Ayúdame a cerrar el día con un corazón limpio y renovado, listo para recibir las nuevas bendiciones que me tienes preparadas mañana. Este diálogo contigo, Señor, es mi refugio diario, mi fuente de fortaleza y esperanza. En cada palabra y en cada momento de silencio, encuentro la paz y el apoyo que necesito para seguir adelante. Gracias por estar siempre a mi lado, guiando mis pasos y llenando mi vida de tu amor incondicional. Te pido, Señor, que al reflexionar sobre mi jornada, ilumines los momentos oscuros y me muestres cómo puedo mejorar. Concédeme la humildad para aceptar mis debilidades y la valentía para enfrentarlas, transformándolas en fortalezas con tu ayuda divina. Permíteme acostarme cada noche con el corazón agradecido, reconociendo cada uno de los regalos que has puesto en mi camino. Que mi último pensamiento sea de gratitud por tu presencia constante y tu amor inagotable, que me sostiene y guía. Oro para que cada nuevo día sea una oportunidad para ser mejor, para servirte con mayor devoción y para reflejar tu luz en todo lo que hago. Que mis acciones inspiren bondad y fomenten la paz, y que mi vida sea un testimonio vivo de tu gracia. Insto a todos aquellos que buscan consuelo y dirección a volverse hacia ti, a descubrir en tu amor la fuente de toda verdad y paz. Que encuentren en ti un refugio seguro y un guía infalible, como lo he encontrado yo. Suplico por aquellos que aún no conocen tu amor, que sus corazones se abran a tu llamado y descubran la alegría y la paz que sólo tú puedes ofrecer. Extiende tu mano salvadora hacia ellos y llénalos de tu luz y tu verdad. Enseñame a ser un puente para los demás, un medio a través del cual puedan conocerte y amarte. Ayúdame a llevar tus palabras de esperanza y salvación a aquellos que están perdidos y necesitados, para que también puedan experimentar la transformación que tu amor ha realizado en mí. Te ruego que cuides de mi familia y amigos, protegiéndolos en cada paso y bendiciendo sus vidas. Que juntos podamos crecer en fe y amor, apoyándonos mutuamente en nuestra caminata espiritual. Pido también por la sanación de aquellos que sufren enfermedades del cuerpo y del espíritu. Que tu mano sanadora descanse sobre ellos y les brinde alivio y recuperación, mostrándoles tu poder y tu compasión. Que mi comunidad se fortalezca y se una más cada día en el amor y el respeto mutuo. Ayúdanos a ser un ejemplo de unidad y armonía, reflejando los valores del reino que promueves en tu palabra. Clamo por sabiduría para los líderes de nuestras naciones, para que sus decisiones sean justas y beneficiosas para todos. Que sean guiados por principios de justicia y equidad, y que en cada acción busquen el bien común. Imploro por la paz en todas las tierras y entre todos los pueblos. Que el espíritu de reconciliación y comprensión prevalezca sobre el conflicto y la división. Que trabajemos juntos para construir un futuro más esperanzador para las generaciones que nos seguirán. Señor, te pido que cada noche, cuando cierre mis ojos para dormir, pueda hacerlo con la certeza de que he vivido un día más conforme a tu voluntad. Que mi vida sea un canto de alabanza a ti, y que cada día sea un paso más hacia la eternidad contigo. Gracias, Señor, por escuchar mis súplicas y por siempre brindarme tu amor y guía. En esta tranquila mañana, levanto mis oraciones hacia ti, mi refugio y fortaleza, pidiéndote protección y guía. Cuida de mí, Señor, y protégeme de cualquier accidente o adversidad. Resguárdame de la maldad ajena, de robos, engaños y de cualquier daño que me pueda afectar. Extiende también tu mano protectora sobre mi familia, manténos a salvo de todo peligro y de cualquier situación que pueda alejarnos de ti o del propósito que has trazado para nuestras vidas. Tu palabra nos asegura que quien se refugia en ti, vive bajo tu protección y nunca será defraudado. Mi ángel de la guarda, sé que estás siempre a mi lado, guiándome y protegiéndome en cada paso. En ti encuentro la paz y la seguridad que mi corazón necesita para enfrentar los desafíos del día a día. Enseñame a confiar en tu presencia constante y en la protección que me brindas. Cada día, al salir de casa, siento la fortaleza que tu amor me proporciona. Ayúdame a llevar esa seguridad a mi lugar de trabajo, donde las presiones y los desafíos pueden hacerme sentir vulnerable. Recuérdame que tu protección me cubre en todo momento y lugar. En mis interacciones con los demás, guíame para actuar siempre con integridad y amor. Protégeme de caer en tentaciones o engaños y dame la sabiduría para discernir entre el bien y el mal. Que mi conducta refleje siempre tu luz y tu verdad. Cuando me enfrento a decisiones difíciles, ilumina mi camino con tu sabiduría. Que cada elección que haga contribuya a mi crecimiento personal y espiritual, y me acerque más a ti y a los planes que tienes para mí. Rodea a mi familia con tu amor y tu paz. Que en nuestro hogar siempre reinen la armonía y la comprensión, y que juntos podamos superar cualquier adversidad que se nos presente, manteniendo siempre nuestra fe en ti. Te pido por aquellos que no tienen a nadie que ore por ellos. Que puedan sentir tu presencia consoladora y saber que nunca están solos. Que tu amor llegue a sus corazones y les brinde la paz y el consuelo que tanto necesitan. En momentos de incertidumbre, fortalece mi fe y ayúdame a recordar que todo sucede según tu tiempo perfecto, no permitas que la impaciencia o la duda me alejen de ti, sino que cada situación me enseña a confiar más en tu providencia. Que mi vida sea un testimonio de tu amor y tu misericordia. Permíteme ser un canal de tus bendiciones para los demás, compartiendo la alegría y la esperanza que tú me has dado. Señor, al cerrar esta oración, te entrego mi vida y mi corazón, confiando en que cada palabra pronunciada sea guiada por tu Espíritu. Agradezco tu amor incondicional y tu presencia constante en mi camino. Ayúdame a reflejar tu luz y tu bondad cada día. Mantén mi fe firme y mi espíritu dispuesto a seguir tus enseñanzas. Que esta oración fortalezca mi alma y me llene de paz para enfrentar lo que viene con esperanza renovada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.